Este, mira, sucedió el 30 ya de junio el derrumbe de Cerro Cruz de Xayapa en Chavín de Huántar. Lo que pasa, ha quedado un remanente que es la cornisa izquierda, la misma proporción de lo que se ha caído, y las rajaduras del costado derecho que es grietas grandes, y ese es el peligro inminente. Por eso nosotros pedimos la prórroga por el peligro. Y ya la institución de Ingemed ya dio su, como se llama, su informe que ha dado el desquinche. Y en este desquinche nosotros creo que ya sabemos que tenemos una minera Antamina que es especialista en este tema, y nosotros pedimos especialmente a Antamina que haga ese trabajo. Bueno, nos está apoyando con la limpieza, con la maquinaria, pero nosotros especialmente le pedimos a Antamina que nos apoye en ese desquinche. Esa gestión tiene que ser al alcalde. Justamente. Pero ahora, ya se gestionó, ahora ya, por ejemplo, ya se vienen fines o a principios de septiembre, creo que va de informe el CENEPRED, que es evaluación de riesgos. Y están esperando ese tema para poder tomar las acciones. ¿Ustedes no pueden estar viviendo en esa condición? Bueno, justamente, bastante precaria la condición y nosotros necesitamos apoyo. Y Chavín es un distrito, patrimonio cultural de la humanidad. Está visto a nivel nacional e internacional. Y necesitamos, nosotros vamos a caminar a todas las instituciones, por eso hemos venido a Huaraz también a pedir ese apoyo. Chavín.